Seguimos para adelante, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad Vaya Cali Venga, sacado Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo, hay que miedo Si tu mirada matara, si tu mirada me mata, me arrebata Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo, hay que miedo No, no, no me mires al otro amor Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo, hay que miedo Si tu mirada matara, y necesito ese coro, dígalo, ¿qué dice? Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo, hay que miedo ¡Vaya Colombia! ¡Esto es así! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! Es difícil odiarte o imponerte un adiós Que te haga enjuiciarme con el mal Necesito tu amistad, tus consejos, tu emoción Pero sé también que quiero un poco más No me mires a los ojos, que la fuerza se me escapa Tus pupilas se dilatan y no puedo al salir No me mires a los ojos, que disfrutes mis sentidos Explicarte que he escondido, mis verdades con razón Salsita de Cuba No me mires a los ojos, que la fuerza se me escapa Tus pupilas se dilatan y no puedo al salir No me mires a los ojos, que disfrutes mis sentidos Explicarte que he escondido, mis verdades con razón ¡A ver, a ver, preparado Cali! ¡A ver, a ver, preparado Cali! Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo ¡Ay, qué miedo! Si tu mirada matara, si tu mirada me mata, me arrebata Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo ¡Ay, qué miedo! Si tu mirada matara, no me mires a los ojos, que yo te espero solamente a ti Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo ¡Ay, qué miedo! Si tu mirada matara, acércate un poquito, que te quiero para mí Oye, y no me mires así Que el negro se vuelve loco Y no me mires Oye, no bien Ay, papi, no me mires A los ojos Y no me mires Nuevamente te quiero decir Y no me mires Y no me mires, mamá Y no me mires Con esa cara tan linda Y no me mires Oye, no me mires a los ojos No me mires a los ojos Ay, papi, no me mires Permíteme decirte que te quiero Y no me mires 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 Te voy a dar Todo lo que tú quieras, mamá Porque Y no me mires Se cumplirá la matala Ahora estaría naciendo Ay, que miedo Se cumplirá la matala Con los metales de la salsa Guarachando Me quedaba yo Señoras y señores Y necesito una palmada Ah, ah, ah Venga Una sola Ah, ah, ah A la niña que yo quiero La estoy buscando esta noche A la niña que yo quiero La estoy buscando esta noche Para darle el sentimiento Que el sentimiento es un derroche Que me la llevo por aquí Y me la llevo por allá Que me la llevo por aquí Que me la llevo por allá Guarachando Que me la llevo por aquí Caminando Que me la llevo por allá Guarachando Que me la llevo por aquí Dice Que me la llevo por allá ¿Cómo dice? Que me la llevo por aquí Camínalo Que me la llevo por allá ¿Qué te lo dice? Que me la llevo A esa niña cuando cante Que me la llevo yo Que me la llevo Oye, ¿cómo dice? Mamita, no quiero un juego Dice, que me la llevo Oye como dice, oye como canto yo Que me la llevo Guarachando, mirando, mira me la llevo yo Que me la llevo Oye, que me la llevo De Cali Que me la llevo Me cae de la salsa, dice Que me la llevo Que me la llevo Que me la llevo Y mira que yo gozo, niña Yo goce todo lo que pude Dice todo lo que quise Mira como dice el coro Que yo goce, yo goce Yo goce todo lo que pude Dice todo lo que quise Ay mira como dice el coro Santa Bárbara me bendice Yo goce todo lo que pude Dice todo lo que quise Ay mira como dice Yo goce todo lo que pude Dice todo lo que quise Yo goce todo lo que pude Cali Dice todo lo que quise Que no te quiere Que no te quiere la gente La gente quiere sabor Y si me pide que no te como Y si me pide que cante tanto Yo canto Que no te quiere la gente La gente quiere sabor Y si me pide que toque poco Y si me pide que toque poco Y si me pide que cante tanto Yo canto Que no te quiere la gente La gente quiere la gente Y si me pide que cante tanto Y si me pide que cante tanto Cali Mano pa' arriba Y me vuelvo loco Mano pa' arriba Cali Y me vuelvo loco Y si me pide que toque poco Que lo que quiere la gente, la gente quiere sabor Y si me pide que toque, toco Y si me pide que cante, canto